Todavía seguimos con la medida por el tema de que todavía no tuvimos respuesta de nada. No se acercó nadie, no vino nadie. Lo único que han salido a hablar es el tema de que fuimos mandados supuestamente por Turchetti. Nosotros no somos mandados por nadie. Nosotros somos mandados por la necesidad de trabajar. En este sentido, ¿qué análisis hacen? Da la impresión que no les interesaría, digamos, demasiado que ustedes estén bloqueando los ingresos, ¿no? Sí, parece que no les interesa. No les interesa ni tanto los ingresos ni la vida de la gente. Hubo elecciones en el sindicato petrolero hace algunos días. ¿Se acercó alguien de, supongamos, en algún momento los candidatos, el flamante secretario general, ¿tuvo algún tipo de comunicación? No, 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 nada. Lo único que salen a decir en los medios es que nosotros fuimos mandados por Turchetti. Nosotros no fuimos mandados por Turchetti, sino que fuimos mandados por la necesidad de trabajar. ¿Van a seguir en este lugar? Vamos a seguir acá y en las otras empresas hasta que tengamos noticias. Le abordemos a la gente cuántas personas se ven afectadas por esta situación. Somos alrededor de 35 personas. Alrededor de 35 personas que somos. ¿Cómo sobrellevan, digamos, estos días con los cambios del clima y, bueno, las distintas situaciones que se van generando, no? Y se complica un poco, pero, bueno, tratamos de seguir remándola para el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Analizaron en algún momento endurecer las medidas? Y si no tenemos respuesta, vamos a tener que tomar otras medidas. Seguramente, bueno, tratar de transmitir tranquilidad en cuanto a las familias, a la gente, que, bueno, seguramente estamos atentos a lo que vaya ocurriendo acá, ¿no? Sí, 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 igual con la familia están constantemente la gente, así que tampoco es que nos estamos quedando a dormir acá, pero estamos tratando de llevarla y que la gente trate de descansar también. Ojalá que esto se pueda resolver pronto. Que se resuelva lo más pronto posible. Que se resuelva lo más pronto posible.